Alrededor de 750 personas participaron de la séptima Maratón Solidaria en Maipú, organizada por la Cooperadora del Hospital de Maipú. Esta actividad se realiza desde el año 2008. Esta fue la séptima edición y se ha contado desde entonces con atletas provenientes de la región, de otras provincias e inclusive atletas con reconocimiento a nivel nacional e internacional. Hola, buenas. Soy Sandra Ojaurena, soy de Maipú, estoy viviendo en La Plata. Venimos a correr por primera vez esta carrera. Estamos con mucha expectativa, traje amigos de allá de La Plata. Lo vamos a re disfrutar, estoy muy ansioso. Y nada, yo sé que es una carrera a beneficio, que hay que venir, hay que estar acá, hay que apoyar a esta movida. Y bueno, vamos a re disfrutar, se atiende muy bien, hay asado, es clásico el asado después de la carrera. Y bueno, nada, los invito a todos que vengan y disfruten esta carrera, que es impresionante. Es una buena organización y va a ser una muy buena carrera. Y después, bueno, lo mejor, el asado. Los 10 kilómetros. Acá muy feliz de estar con toda esta gente y bueno, el día está un poquito nublado, pero uno está muy feliz acá. Muy buena gente, estamos preparados, sí señor. Vengo corriendo por toda la provincia de Buenos Aires, estuve en Saladillo. Y me voy a llevar un muy lindo recuerdo. Y espero el año que viene poder volver. Soy Juan Francisco Carrica, bueno, acá de Maipú. Contento por haber participado en la séptima maratón. Y bueno, feliz de que la gente acompañó. El tiempo no nos ayudó, pero bueno, hicimos, dimos lo que pudimos. Y bueno, la verdad que esto es una fiesta. Agradecer a Miguel por todo esto que está logrando. Y bueno, está aumentando que el atletismo venga a Maipú. Bueno, y feliz por todo esto. Bueno, y quedé en la general, quedé en el puesto 27, con un tiempo de 34-41. No fue lo que yo quería, pero bueno, a pesar de todo, entramos bien y estamos contentos. Sí, terminé, bueno, costó un poquito al final por el viento, el frío. Pero bueno, llegamos bien y lo terminamos bien. He participado en casi todas, menos la segunda, me parece, que se hizo, que en esa no estuve. Pero después sí, en todas. Y cada año quiero seguir participando y acompañar a mi pueblo. Sí, de a poquito voy mejorando. Bueno, capaz que uno siempre quiere un poquito más, pero hay que ir de a poco y seguir entrenando para lograr todo esto. Quiero agradecer al pueblo por haber colaborado en todo sentido, en ayudar en las calles, en apoyar a todo esto y bueno, y tratar de que esto siga adelante y ayudar, ayudar que esto se puede. Buen día, mi nombre es Matías Santos. Somos un grupo de Mar del Plata, 223 Power Team. Vamos a correr la carrera de Maipú de 10 kilómetros. Nos pueden encontrar en Facebook. Y bueno, entrenamos para correr, para hacer triatlón, carreras multidisciplinas, hacemos de todo un poco. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Paulino Discipio, también de Mar del Plata. Bueno, mi primera vez acá en Maipú. Esperemos pasarla lindo, linda gente. Y muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias.